Mijo, no jodas, si es que te quería de todo el tiempo ahí en la moto y lleve, no, mire papá Cerca papá, cerca no, mire con los ojos cerrados, bajando por la Panamericana, tápate los ojos, mijo, sin mano Míralo, que tipo tan desmedido, vale Pero y la verdad Dreaming de estafa, mijo Dreaming de estafa No sé de aquí, no me la paso de allá pa' acá Y nos queda con accidenta Y por la Panamericana Estas jalitas del coño Pero estamos vivos Y vamos por una danina Y vamos por una danina por lo menos Alejo, repórtate ¡Gol! ¡Gol!